¡Tranquila! Yo a ti, que estés bien. Ya, gracias por venir. Cuídate, por favor. Chao. ¿Te encontré con tu prima? Sí, me vino a ver. Oye, llegaste temprano. Sí, estoy cansado. ¿Te traigo comida al tiro? Un trago mejor. ¿Tan temprano? Bueno, me tienes que criticar todo lo que hago. Haz lo que te pido y punto. Sí, mi vida. Oye. ¿Te hiciste el test? Sí. ¿Sí? ¿Nada nuevo? No. Julio estaba pensando que, bueno, han pasado tres meses y todavía no quedo embarazada. Entonces, quizás tenga algún problema. Lo único que me faltaría es que hubiera salido a fallar. Bueno, por lo mismo. Estaba pensando en que quizás sería bueno que me acompañaras al doctor y ver qué me está pasando. Oye, Laura, todo contigo tiene que ser tan problemático. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos, para que te reicen. Ya. ¿Me trago? Ah, ya. Te lo traigo al día. ¿Qué? Jimena. Te he estado llamando un montón de veces y no me devuelves las llamadas. Te esperé para que nos fuéramos juntos y tampoco llegaste. ¿Me puedes devolver el llamado? Chau. Supe que se hicieron los exámenes por el asunto de la guagua. Sí. Sí. No sé para qué me los hice yo, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Claro. Julio, yo quería decirte algo, mira. Que yo entiendo lo que pasó entre tú y tu colega. Pero no es necesario que digas nada. No, no, claro que sí. Mira, yo te quiero decir que nunca le voy a decir a nadie que te vi besándote con tu colega. Así que sabías todo el tiempo que mi marido me fue infiel y no me ibas a decir. ¡Fuera, Estefanía! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera! ¡Ándate! ¡Fuera! ¡Ándate ahora! ¡Fuera! ¿Tú? Laura, 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 cálmate, 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 cálmate. ¡Laura, Laura, Laura! Cálmate, 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 ¿ya? Mira, fue solo una vez, ¿ya? Fue un deline nada más. Yo a Jimena no la he visto hace un mes. Está desaparecida. No, no, no se ha oído nada de ella. No pasa nada con ella. Fue un deline nada más. ¿De verdad? Claro que es verdad. Nosotros estamos esperando para tener una familia. Queremos, estamos en campaña. Queremos ser felices. Si fue, somos una vez, nada más. Yo te quiero a ti. ¿Dónde vas? Ocultando tu mirada. De tristeza abandonada. En la soledad. La esperanza, créeme. Yo no quise hacerte mala. Te suplico, me comprendas. Si te deprode. Lo mejor que pudimos hacer fue renunciar. Además, ¿está todo tan bien entre nosotros? Te dije, ¿no? Yo partiría esto y mucho más. No puedo creer que nos hayamos desaparecido un mes. Además, ¿está todo tan bien? Tu mujer accedió a darte el divorcio. No sé qué más puedo pedir. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Julio, cálmate. Julio, cálmate. Con Jimena tenemos una historia hace muchos años. De verdad. ¿Qué historia? Son lo peor. Ni siquiera éramos amigos, Alexandre. Y mira lo que hiciste. Julio, Julio. Por favor, tranquilízate. Aquí el único que creyó cosas fuiste tú. Jimena no está enamorada de ti. Hizo todo esto para sacarme celos. Entiéndelo, hombre. Eso es mentira. ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Pregúntale! ¡Es mentira! ¡Pregúntale! Jimena. Jimena. ¿Está bien, Jimena? Llamo a una ambulancia. ¿Qué pasa? Ay. Están pensando. Supongo que tenéis claro que el papá de la Boba soy yo. ¿Sí? Fíjate que el doctor dijo que Jimena tiene cuatro semanas de embarazo. Ese es el tiempo justo que nosotros llevamos. Ah. Claro. Hace cuatro semanas yo estuve con ella por última vez. Un día antes de ustedes dos. Mira, Julio. Ni aunque ese hijo fuera tuyo. Jimena me ama a mí. Que eso te quede claro, hombre. Eso está por verse. Yo voy a hacer por ella eso que no te atreviste a hacer vos. Te noto raro, amor. ¿Pasa algo? Sí. Te quiero avisar que hoy día me voy de la casa. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Julio? Eso. Lo que escuchaste. Yo no quiero que me haga un escándalo ni nada por el estilo. Jimena está embarazada, vamos a ser padres y yo quiero el divorcio. ¿Quedó claro? Pero, Julio. Julio, no me puedes estar diciendo esto. Nos casamos hace muy poco. Tenemos una familia. Tenemos un proyecto de vida. Bueno, yo no quiero nada de eso. Tú estás seca. No me puedes dar hijos. Jimena, sí. ¿Ya? Pero, ¿desde cuándo que te importa tanto ser padre? Bueno, desde ahora. Desde ahora me importa. Y para con el escándalo, ¿ya? Pero, Julio, tú no te puedes ir. Dejé todo por ti. Suéltame. Suéltame. Fui cansado de tus llantos y de tus sacrificios. De todo. Me has luchado. No. Gracias. Viene a ver, me llamaste. Pucha prima, fui tan tonta en creer que Julio había cambiado. ¿Cómo iba a creer eso? Yo también fui tonta. También creía en sus palabras. ¿Y qué vas a hacer ahora? No sé. Estefanía, no sé qué voy a hacer ahora. No tengo estudios, nadie me va a querer contratar. No sé hacer nada. Quédate tranquila, mira, ya vamos a encontrar la solución, ¿ya? ¿Ya? Mañana te voy a depositar plata para la semana. Y con la casa vamos a tener que arrendarla o algo porque... ...yo no te puedo mantener eternamente. Me imagino que tienes otras responsabilidades, ¿no? Sí, las tengo, voy a ser padre y tengo que saber responder. Entonces creo que estos resultados deben estar erróneos. ¿De qué estás llorando? No es de mala que te voy a decir esto, Julio, pero... ...al parecer te están engañando. Son los exámenes de fertilidad. Julio, tú eres estéril. ¿Por qué no te dejas inventar tonteras si aquí la única seca y estéril eres tú? Bueno, yo cumplo con decirte. Si no me quieres creer, cosa tuya. Por lo visto la justicia existe, ¿cierto, primito? ¿Qué estás haciendo acá, Julio? No queremos tener más problemas contigo. No, tranquila. Se viene a despedirme. Pero antes te quiero contar algo. ¿Sabés lo que hice por ti? Me separé de mi mujer. Pensando que ese hijo que tenía ya era mío. Yo nunca te dije que fuera tuyo. Yo pensé que tú y yo nos queríamos. Mira, Julio, lo que nosotros tuvimos fue... ...fue lindo nomás. En cambio con Alexander nosotros tenemos una historia. Entre nosotros nunca habría podido pasar nada, ¿no te das cuenta? ¿Por qué no me dijiste antes? Te amo. Ay, vuelve con tu mujer y déjanos tranquilos. Julio, escúchame, no nos vas a tener que ver más a nosotros. Renunciamos al trabajo. Nos vamos a ir a vivir juntos. Aleja, decida. Eso no lo voy a permitir, Julio. Ay, no. Oye. ¡Gimena! 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 Ya, eche todo lo que pueda. Gracias. ¿Te falta algo más? Un poco de valentía. Ah, que vaya a estar bien. Ya. Es que me da vergüenza, prima. No sé qué voy a hacer cuando vea a mi mamá. Tu mamá va a estar feliz de recibirte. Laurita, tú tienes una vida por delante. Tienes razón. Laura. Laura, perdóname. Tú no me puedes dejar. Yo no puedo vivir sin ti. Tenés que perdonarme. Yo te amo. Yo también te amo, Julio. Te amé. Pero no creo que pueda perdonarte. No me dejaste estudiar. Querías que me alejara de mi familia, de mi mamá. Pero eso fue una equivocación. Es por inmaduro. Me equivoqué. Yo ya cambié, Julio. Y no voy a permitir que nunca más me vuelvan a poner una mano encima. Ni menos decirme qué es lo que tengo y no tengo que hacer. Chao. Tú no te vayas a ningún lado. ¿Y así quieres que te perdone? Olvídalo. Vamos a esta pañita. Me dejé de lado. Dejé que mi esposo decidiera por mí y eso no está bien. Ahora comprendí que mis estudios, mi familia y por sobre todo yo, son mis prioridades en la vida. No dejes que te impongan un destino que no te pertenece. No dejes que abusen de ti. Si te ves enfrentada a violencia intrafamiliar, lo primero que debes hacer es denunciar. Tú vales mucho y nadie puede decir lo contrario. Después de ser humillada, maltratada y golpeada, Laura se dio cuenta que tenía que ser capaz de salir adelante por sí misma. Gracias. 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 Gracias.